Bienvenidos al podcast de actualidad del día 24 de febrero del año 2024. Al igual que ayer voy a partir el podcast en dos bloques. En el primer bloque veremos las noticias que no guardan relación con lo que los medios han querido denominar caso Coldo para que la culpa recaiga en Coldo y los demás se vayan de rositas. Y en la segunda parte veremos toda la información que tenemos sobre Ábalos, Coldo, Santos Zerdán, Marlaska y los demás implicados de esta trama del PSOE en la cual presuntamente estaban cobrando comisiones por el material sanitario, por las mascarillas, en un momento en el que íbamos a mil muertos por día. En la primera parte del podcast vamos a ver cómo el PSOE va a blindar la Agenda 2030 por ley. Es decir, una declaración de intenciones, la Carta de los Reyes Magos. Todo muy loable. A través del desarrollo sostenible van a blindarlo, la comisión. Y luego vamos a ver también la reunión de Abascal con Donald Trump. Vamos a hablar también de un documental de Seacabat que habla de cómo la convivencia en Cataluña no se ha logrado. Y veremos también cómo mi ley va a blindar, por ley, que no puedan los políticos gastar, aumentar el gasto público, financiarlo imprimiendo pesos argentinos. En el caso de Europa ya sabéis que lo que están haciendo es una política monetaria expansiva de tal manera que imprimen euros y eso se lleva por delante nuestros ahorros y nuestros salarios. No es ningún secreto que cada vez cuesta más llegar a final de mes. No es ningún secreto que cada vez es más complicado ahorrar. Y eso es así porque han estado dándole a la manivela para hacer euros y eso ha provocado esta inflación, inflación más de crecimiento que tenemos en Europa. Es decir, una auténtica negligencia donde han financiado el gasto y han intentado incentivar la economía imprimiendo euros que se han llevado por delante nuestros salarios y nuestro ahorro. Después empezaremos a hablar de todo lo relacionado con Coldo, con la Fiscalía, con Ábalos, con el hermano de la escolta de Ábalos, todo eso que tenemos que, bueno, ya sabéis que vamos a escándalo por día que va tapándole el día anterior y nadie dimite, nadie dice nada, están intentando cargarle el muerto a Ábalos e irse los demás de rositas. Vamos a ver lo de la Agenda 2030. El PSOE registra una iniciativa en el Congreso para impulsar la Agenda 2030 y seguir reduciendo las desigualdades en medio de las protestas agrarias. La Agenda 2030 tiene por delante la Carta de los Reyes Magos, cosas que todo el mundo podría comprar como reducir la pobreza, la desigualdad, acabar con el hambre, que no haya guerras, qué clase de lunático está a favor del hambre, de las guerras, nadie, eso lo compra todo el mundo y lo que te esconden es la parte menos positiva de cómo aumentar el intervencionismo y cómo van a desviar caudales públicos a estos entes que se van a encargar de hacer la transición y cómo a lo que se reduce es a que nuestro dinero, el dinero de los que estamos abajo, va a ir a parar a ellos. De hecho, en el propio artículo que vamos a leer ahora vais a ver cómo la primera parte es verdad y la segunda parte no, de cómo lo han anunciado, cómo tiene una parte que es una declaración de buenas intenciones y que lo que tiene de interesante es lo que se esconde. El grupo parlamentario socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para el impulso de la Agenda 2030 en España, se debatirá en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. El portavoz, Daniel Senderos, ha explicado que la iniciativa registrada apuesta por seguir avanzando e impulsando la Agenda 2030 en España como herramienta esencial para reducir las desigualdades. Aquí la carta a los Reyes Magos, la parte bonita. El socialista ha detallado también que la Agenda 2030, y aquí atención, la primera mitad es mentira, la otra mitad es verdad, supone el mayor plan de acción global, hasta aquí correcto, puesto en marcha para lograr un mundo mejor. Esto obviamente es incorrecto, no es verdad que sea para lograr un mundo mejor, es para que los grandes magnates de Davos, los burócratas que viven de la política que conforman el Deep State y políticos de profesión, se enriquezcan aumentando su control sobre nosotros. Y bueno, luego te meten más inclusivo y próspero para seres humanos, para los animalitos, para las plantitas, para las setitas y todo esto. Para conseguir dichos logros, la proposición socialista sincapía en elaborar campañas de concienciación y formación sobre la importancia de dicha agenda, o dicho de otra manera, lavarnos el coco a hacer ingeniería social para que aceptemos la Agenda 2030 por lo civil o por lo militar. La iniciativa se marca dentro del paquete de medidas de Sánchez para que los gobiernos, países e instituciones den respuestas integrales y coordinadas que resulten justas y eficaces en momentos históricos como los actuales de gran complejidad y convulsión. Claro, estamos mucho peor ahora que en la industrialización, cuando había esas guerras donde se alineaban muchos hombres llevados a ir por levas a recibir cañonazos. Estamos peor ahora que en la Edad Media, donde las pestes y las guerras asolaban todos los territorios. Sí, estamos en el momento más convulso y es súper necesario aumentar el intervencionismo porque vivimos peor que nunca. Claro que sí. Estamos en la época de mayor prosperidad, de mayor bonanza, a pesar de los empeños de estos inútiles por fastidiarnos la vida. De hecho, estaríamos mucho mejor si no fuese por la clase política y el Deep State que salía con ellos. Estaríamos infinitamente mejor, pero quieren cargarse la poca prosperidad que hay ahora. Todo el desarrollo tecnológico, todo eso, fuera. Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que la Agenda 2030 aborda con ambición los principales desafíos de nuestra época y ha puesto también en valor los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, más dinero para ellos y menos para nosotros y luego te meten la cuña de muy a pesar de la derecha y la extrema derecha. Quiero pensar que por derecha no se refieren al Partido Popular que secunda a cada punto de la Agenda 2030, la extrema derecha es una entelequia que se ha inventado a la izquierda para asustar a los niños pequeños y lo demás, pues bueno, que hay una reacción de la ciudadanía a la Agenda 2030. Sí. ¿Cómo no va a verla? ¿A quién le gusta que le controlen su vida? ¿A quién le gusta que le digan lo que tiene que hacer? A nadie. El precio de la libertad, un documental de Seacabat sobre la paz en Cataluña, la paz sanchista se entiende. Amenazas de muerte, insultos, agresiones, señalamientos, el repertorio del independentismo contra los universitarios no separatistas es muy variado. Quienes se significan saben a lo que se exponen. Ideas como el constitucionalismo, la unidad de España, la igualdad entre ciudadanos y entre regiones no son bienvenidas en las universidades catalanas. Los rectores son más propensos a firmar manifiestos separatistas que a garantizar la libertad de expresión. Bien, esta es la situación que refleja el documental El precio de la libertad, una denuncia de la organización estudiantil Seacabat. Que me alegro de que pongan voz a todo lo que está viviéndose en Cataluña, que por cierto aquí hay que decir que el adoctrinamiento en las aulas, el señalamiento, la estigmatización de cualquiera que no secunde el relato oficial no es algo propio de Cataluña, lamentablemente es algo propio de todos los centros educativos de todo el territorio nacional. Es la realidad. Ya hace años que intentan guiar a la juventud hacia un fin social que es que seas un buen votante del PSOE. Ahora toca hablar de la reunión de Abascal con Donald Trump. Abascal y Trump se reúnen en Washington para hablar de inmigración ilegal, globalismo, familia y vida. Los dos dirigentes han mantenido un encuentro en el marco del evento de líderes conservadores celebrado esta semana en Estados Unidos, donde Abascal intervino este viernes. El líder de Vox, Santiago Abascal, mantuvo un encuentro este sábado con el expresidente de Estados Unidos, según ha informado el partido, en la reunión de 15 minutos, ambos dirigentes conservadores abordaron la política que comparten el fortalecimiento de las fronteras, la soberanía de las naciones, la protección de la familia ante la ideología de género y la cultura woke. Abascal participó este viernes como ponente en el que es considerado el mayor evento anual de los conservadores que se celebra en Estados Unidos, a la que ya había asistido en ocasiones anteriores, pero en la que nunca había intervenido. Abascal desde la cumbre en Estados Unidos contra Trump y Milley. Hagamos Occidente grande otra vez. El presidente de Vox, Santiago Abascal, intervino este viernes en la conferencia política de acción conservadora, una cumbre impulsada por la Unión Conservadora. En su discurso, Abascal arremetió contra el socialismo, el globalismo y la transición ecológica. Según asegura Abascal, el socialismo busca imponerse a través de la ecología. Su futuro verde es en verdad un futuro rojo. El CPAC es el evento conservador más importante de Estados Unidos. Durante su intervención, Abascal ha hecho un repaso actual al escenario político, con tantas coincidencias entre Europa y Estados Unidos, así como varios países de la iberosfera. Todavía hoy, el socialismo en sus distintas versiones sigue amenazando nuestra forma de vida, sigue empeñado en dictarnos la forma de pensar, sigue pretendiendo imponer una versión falsa de la historia, sigue sembrando el germen de la división en las naciones, sigue tratando de esparcir el odio a nuestra propia civilización en el corazón de nuestros hijos. Y última noticia, el primer bloque, antes de que veamos todo lo relacionado con coldo, avalos, etc., Milley encarcelará a los políticos que impriman dinero para financiar el gasto público. El presidente de Argentina, Javier Milley, prohibirá el señoraje por ley, es decir, la monetización de la deuda, o lo que es lo mismo, la emisión de dinero por parte del Banco Central para financiar al Estado. Si el Banco Central financia al fisco de manera directa o por algún mecanismo indirecto, terminarán en la cárcel el presidente del Banco Central, el directorio, el presidente de la nación y todos los diputados y senadores que voten un presupuesto que tenga como financiamiento la emisión de dinero. En el caso de España, como no tenemos un Banco Central, lo que hacen es crear deuda. Cada vez que necesitan financiar el gasto público, crean deuda, ya lo pagarán los tontos y siempre se nos olvida que la deuda son impuestos a futuro. Pero vaya, que el Banco Central Europeo no tiene nada que envidiar al banco de… bueno, afortunadamente hay una diferencia de grado, pero el rumbo que han tomado es ese, imprimir euros como si no hubiese un mañana. Y es que es esta y no otra la principal razón por la cual Argentina sufre una elevada inflación desde hace años. La idea original parte de un exwez, Ricardo Manuel, que escribió La inflación como delito, un libro que el presidente recomendaba cuando era candidato. Y ahora vamos a ver todo lo relacionado con lo que llaman caso Coldo, que tenemos que llamar caso PSOE. Coldo disparó sus llamadas con Avalos por WhatsApp en los meses clave de la investigación a la trama de las mordidas. La unidad central operativa UCO de la Guardia Civil detectó que las llamadas entre el exministro Avalos y su entonces asesor, aquí ponen asesor pero ya no tiene asesores, se dispararon durante los meses clave de la investigación a la trama de las mordidas. Estas llamadas se llevaron a cabo mediante la aplicación de mensajería WhatsApp. Los meses en los que las conversaciones entre Avalos y Coldo aumentaron coinciden con las fechas en los que los miembros de la red se comunicaban para ver cómo escondían las comisiones. Tal y como ha podido saber el debate, los investigadores encontraron decenas de llamadas efectuadas desde el teléfono de Coldo hacia el terminal de Avalos. Coldo y Avalos se comunicaban de esta forma según los investigadores, pudiendo el primero de ellos ser consciente de que estaba siendo investigado. Esta conclusión de los agentes coincide con los mensajes intervenidos al asesor del exministro. El mayor flujo de comunicaciones entre ambos se interceptó a finales de 2023. Entre los chats de las investigaciones han dado parte al juez de la Audiencia Nacional que investigaba el escándalo, el magistrado Ismael Moreno, figura uno del pasado 3 de febrero entre Coldo y Rogelio Pujalte, empresario, en el que apuntan a que alguien pudo avisar al asesor de Avalos de que estaba siendo investigado. Rogelio avisó a Coldo de que no utilice sus dispositivos móviles a la aplicación de mensajería Telegram, Coldo respondió, no se preocupe, lo sé todo. De lo que podemos deducir que esto se sabía de hace tiempo y que por alguna razón ha salido ahora. Una orden del ministro, en estos momentos, uno de los testimonios judiciales que más importancia está teniendo la declaración que prestó Alfonso Jiménez Palacios, exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, su declaración confirma la presencia de Coldo en la adjudicación que el exministro Salvador Illa hizo a la empresa Soluciones de Gestión. Ávalos me dio para que el escolta detenido fuese premiado con un puesto en Moscú. Rubén de Aldama, el policía nacional detenido en el marco de la operación del ORME, hermano de uno de los principales investigados del caso de corrupción y quien fuese escolta del exministro Ávalos, se ganó la confianza del diputado socialista durante los dos años en los que estuvo en su equipo de seguridad. Lo hizo hasta tal extremo que el titular de transportes llegó a mediar en el departamento dirigido por Marlaska. Cabe destacar que los dos agentes, ambos funcionarios policiales de la brigada central de escoltas, fueron los que, revelan las fuentes, acompañaron al ministro en distintos episodios polémicos, entre ellos el que ocurrió en el bar de copas de Mérida, cuando un policía nacional retirado le increpó a Ávalos al grito de rojo y en el que los escoltas tuvieron que intervenir ante la disputa que provocó poco después Coldo, el ayudante de Ávalos, sobre el que pivota toda la trama de mordidas. En el caso del primer policía, ese premio en forma de puesto en Moscú vino precedido también de una buena relación con su hermano, el empresario y presidente del Zamora, investigado en la supuesta trama de corrupción, Víctor Gonzalo de Almada. El encuentro, que tuvo lugar a finales de 2018, tuvo lugar en el Wallow Restaurant que ya veíamos ayer. La fiscalía vincula a dos altos cargos del ministro Oscar Puente con el clan de Coldo, que hoy Oscar Puente ha dicho que él no daba ningún tipo de explicación y que él no sabía nada cuando fue a Valladolid a inaugurar no sé qué. El subsecretario de Transportes y el director general de ENFESA se vieron hace unos meses con el asesor de Ávalos. La sombra de Coldo en el Ministerio de Transporte es alargada. Los investigadores revelan que ha mantenido reuniones recientes con dos altos cargos del departamento de Oscar Puente. La denuncia de anticorrupción pone de relieve los seguimientos realizados por la policía. Los agentes han podido constatar que Coldo se reunió con dos altos cargos del actual gobierno. Aunque no ha trascendido la conversación, uno de los encuentros se produjo el 2 de febrero de 2023 en el restaurante La Chalana de Madrid. A la cita acudieron Gómez García y el director de ENFESA, la sociedad mercantil estatal para la que trabaja el hermano del antiguo asesor de Ávalos, Joseba García. Las reuniones con Coldo Anticorrupción considera que el asesor de Ávalos era la persona que facilitaba información a soluciones de gestión sobre los procesos de adjudicación de material sanitario que se iban a abrir de forma inmediata. La tesis de la Fiscalía es que el presidente del Zamora abría, bueno, pues que era la persona que se encargaba de dar la información. La primera en las reuniones entre Coldo y el Guardia Civil, uno de los 20 detenidos, se produjo el 2 de febrero de 2022. Rodríguez abandonó el lugar en un vehículo propiedad de la comercializadora de pizarra Santa Bárbara. A esta cita acudieron otras personas, como el empresario Víctor Gonzalo de Aldama, uno de los detenidos, el dueño del Zamora, y supuestas comisiones ilegales, esto es lo que hemos visto estos días, con lo cual lo vamos a obviar para que dé tiempo a ver todas las noticias. El hermano de Coldo García ingresó 224.000 euros en cajeros durante dos años. Anticorrupción subraya que no se ha encontrado una justificación a estos ingresos de Joseba García. Joseba García, hermano de Coldo, tuvo unos ingresos en su banco de 267.774 euros entre 2020 y 2022. Lo más llamativo de la primera cifra es que 224.000 de ellos se corresponden con ingresos en cajero o simplemente ingresos en efectivo de los cuales, a fecha del presente, no se ha encontrado una justificación u origen conocido. Anticorrupción señala en su escrito que Joseba es una de las personas utilizadas por el asesor del exministro, para ocultar su titularidad real sobre algunos inmuebles de su hermano. En este sentido, se detectaron una serie de traspasos desde las cuentas de Joseba a Coldo, su mujer y la hija de ambos, al menos 97.000, realizados la mayor parte de ellos entre 2020 y 2022. Además, Joseba y su exmujer habrían ingresado un total de 1.574.000. Me como yo... No, no, que la cifra es importante. Y yo aquí quitando ceros. Siendo la transferencia es el concepto por el que más fondos han ingresado, seguido de ingresos por nóminas y pensiones. Al igual que en el caso de la familia de Coldo, sus ingresos experimentaron un notable incremento. La Fiscalía subraya que las fuentes de ingresos de Joseba García, mediante transferencias, préstamos, créditos y operaciones en efectivo, aumentaron exponencialmente. Anticorrupción de talla en la querella que de los casi 300.000 euros ingresados de esta forma, en el periodo 2020-2022, fueron los mencionados, mientras que apenas 24... Bueno, aquí veis que la cifra está fragmentada. Los 267.000, los que hablábamos antes, mientras que los apenas 24.000 fueron ingresados en el mismo concepto en el periodo 2017-2019. De lo que entendemos, que la cifra de lo que le ingresaba se multiplica por 10 a partir de que se empezara a comprar el material sanitario. Del total de las percepciones en efectivo, al menos 224.000 corresponden con ingresos en cajero. Y además, en los primeros años de la pandemia se produjo el grueso de movimientos en hipotecas y préstamos, al igual que Coldo y la esposa de Coldo, el hermano del primero, fue contratado por el Ministerio de Transporte. O sea, que estaban colocando a todo el entorno. Ahora toca hablar de Santos Zerdán. Ya sabéis que Coldo trabajaba para él y luego se fue al equipo de Ábalos. Santos Zerdán avaló a Coldo y le incluyó en la lista electoral de Navarra en 2015 junto a la ministra Elmasaiz. El caso Coldo, sobrenombre popular... Bueno, que esto ya digo que... Aquí vamos a hacer un inciso que me parece relevante. El caso Coldo, sobrenombre popular. No. Quieren que lo llamemos caso Coldo para que parezca que el único culpable era Coldo. Caso PSOE o caso Salvadorilla, pero no caso Coldo, porque aquí le van a echar el muerto a este hombre cuando han trincado varios que presuntamente, quiero decir, no ha salido el nombre de Coldo y ya está. Han salido muchísimos nombres. La operación del ORME sigue engordando paso a paso. Bajo ese nombre, la justicia y la Guardia Civil investigan el presunto cobro de comisiones. De momento, el caso ya salpica a José Luis Ábalos, a Fernando Grande Marlaska, a Francinar Mengol, Ángel Víctor Torres, ya a Salvador Illa, que de esto es el vídeo que hice en el otro canal, el canal grande, y al actual secretario de organización del PSOE y negociador con Bildu, Santos Cerdán. Coldo, que comenzó como portero de un vertedero y de un prostíbulo, acabó en la órbita ministerial por indicación directa de Santos Cerdán. Además, el propio Cerdán fue quien llegó a meter a Coldo en una lista electoral y el máximo control de todo lo que pasaba por el Partido Socialista de Navarra era Santos Cerdán, con lo cual no fue cosa de Ábalos que entrara en la órbita del PSOE. Chivite, actual presidenta de Navarra, con el permiso y favor de Bildu, fue la número uno de aquella lista electoral. El número dos era Santos Cerdán, implicado en el apoyo a Sánchez en su escalada hasta el control del PSOE. Y como primer reserva de la lista, pues Coldo. O sea que eso, aquí le están intentando echar el muerto a Ábalos y a Coldo y que no, nada que ver. Y ahora continuando, nos quedan tres noticias de este caso. Sánchez deja caer a Ábalos y le vetan las listas del PSOE a las europeas. El escándalo en torno a la trama frustra la aspiración del exministro a ocupar un puesto de salida. Mira, aquí vamos a ser francos y claros. Una cosa es el teatrillo que haga el PSOE para intentar desvincularse de Ábalos. Algo le han tenido que ofrecer para que se calle la boca y no tire del hilo y no tire de la manta porque es que es obvio que esto lo que querrán hacer ahora es escenificar. Un castigo y una disciplina dentro del partido porque están en contra de la corrupción, pero le han ofrecido algo seguro. O sea, a ver quién se piensa aquí que va a callarse Ábalos y se van a callar Coldo sin que les ofrezcan algo, la lleva clara. La investigación en torno a la trama del cobro por los contras, bueno, todo esto que ya sabemos, anula cualquier opción del exministro de transportes de integrar las listas del PSOE al Parlamento Europeo. La forma en que Sánchez de visita oficial a Marruecos se desentendió de cualquier responsabilidad evidencia que el presidente ha puesto distancia con el eventual desarrollo de una investigación. El presidente insistió en Rabat en que no conocía el caso y que no fue ese el motivo. Bueno, si habéis visto los vídeos que he hecho estos días o los podcasts de este canal de estos días, yo creo que queda claro que claro que estaban al corriente y que es mentira todo esto. Ábalos quedó satisfecho con la intervención del secretario general que desvió la atención hacia Isabel Díaz Ayuso. El entorno del exministro, en conversación con este diario, se refiere a la hipocresía del Partido Popular. Desde el 10 de julio de 2021, cuando Ábalos fue víctima de la sorpresiva remodelación de Pedro Sánchez, el rol político del exministro quedó reducido a su escaño. Ferral le despojó de toda responsabilidad orgánica en el partido tras renunciar, dos días después de su destitución, a la Secretaría de Organización del PSOE, donde fue reemplazado por Santos Cerdán. Ya tiene altavoz propio. En ese plano de progresiva discreción política, Ábalos ha venido manteniendo su proyección pública en una presencia en tertulias televisivas, en las que siempre se ha mostrado alineado con Sánchez y en las que también ha tratado de defenderse de acusaciones ligadas a episodios controvertidos. Pero Ábalos también ha defendido su honor en los tribunales, donde ha ganado varias querellas, todo pese a que inicialmente ese tipo de colaboraciones no despertaron entusiasmo en Ferraz, hasta el punto de que desde Moncloa, como desde Ferraz, las trataron de impedir. ¿Qué deducís vosotros de aquí? Yo lo que deduzco es que Ábalos, para evitar que desde el partido le hagan daño o le señalen, él buscó alianzas con los medios de comunicación en plan, cuidado, porque si caigo yo, me voy de la lengua y caéis todos. Es lo más probable. Ahora, cuando acaba de eclosionar un escándalo de alcance insospechado que ha vuelto a poner al exministro en el punto de mira, hay voces en el PSOE que justifican no haber salido en su defensa, ya que Ábalos ya tiene altavoz propio. Este mismo viernes, todo un peso pesado del partido, María Jesús Montero, enseñó a su ex colega la puerta de salida, pero aquí incurre en una enorme hipocresía porque ella estaba en Andalucía con un cargo homólogo, pero dentro de Andalucía, al que ostenta ahora, cuando los Eres falsos y no dimitió. En este sentido, el exministro sigue en su línea. La tarde de este pasado miércoles acudió al programa de Risto, pero el enorme impacto de la operación podría llevar al PSOE a poner objeciones para evitar que Ábalos se prodigue en estos programas, charlas en las agrupaciones locales, y esto ya nos daría igual porque sería simplemente ahondar en lo que ya sabemos. De burlada a la filtración de la enfermedad esta, así fue la guerra entre Cerdán y Ábalos cuando Coldo cambió de bando. Santos Cerdán estuvo 10 días ingresado en la clínica de Navarra. El actual número 3 del PSOE estuvo muy grave y en su hospitalización creó cierta polémica por tratarse el centro sanitario privado más conocido del país. La filtración del caso se atribuyó a Coldo García. Aquel episodio marcó el inicio de la guerra de Santos Cerdán con Ábalos y Coldo, que como es sabido, venía de Navarra. El exministro trata ahora de eludir cualquier responsabilidad o conocimiento de las graves acusaciones contra Coldo. Se sitúa en la cúspide de una organización que cobró todo esto que ya hemos visto y que algunos consideran puntado ni ceber. Cerdán se llevó un jetas a Madrid y él, Coldo, hizo lo único que sabe hacer chupar sangre del prójimo. El mitin de burlada, uno de los encuentros más importantes fue el que tuvo lugar en burlada, en el que Pedro Sánchez acudió a presentar su candidatura a las primarias. Cerdán se significó por su apoyo a Sánchez y eso era algo muy raro en aquel tiempo. Conviene recordar que el aparato del PSOE se puso en su mayoría al servicio de Susana Díaz. Con el secretario de organización de la Federación Navarra, Ábalos era un veterano diputado valenciano que vagaba sin pena ni gloria por el Congreso. Puig estaba con Díaz y Ábalos se posicionó con Sánchez. Cerdán fue el que presentó a Coldo y Ábalos, también lo conocía Sánchez, lo recordó en su libro Manual de Resistencia. Cerdán había sido concejal de su pueblo, Milagro y Coldo Edil. Cuando Sánchez se impuso en las primarias, Ábalos y Cerdán entraron en el núcleo duro de Sánchez. Cerdán trajo a Coldo a Madrid, Cerdán se trajo a Coldo como ayudante y Ábalos, Cerdán y Coldo formaron un triunvirato al frente de la Secretaría de Organización. Todo fue más o menos como la seda hasta que la moción de censura, Ábalos asumió transporte, que es un ministerio muy secretario de organización. La exigencia del gobierno, con todo lo que estábamos viviendo, provocó que Cerdán fuera conquistando espacios de poder en el PSOE y Ábalos no le gustó. Hizo tándem con Adrián Alastra, entonces mano derecha de Sánchez. A ninguno de los dos le gustaba Cerdán, lo subestimaron, no daban un duro por él. Sin embargo, Cerdán iba convenciendo a Sánchez por su entrega y lealtad. Fue el primero en respaldar la apertura a los acuerdos con Bildu. Y Ábalos empezaba a acumular informes negativos encima de la mesa. Iba en redondo, entonces todopoderoso director de gabinete, no comulgaba con el estilo de Ábalos. Sánchez entre Ábalos y Cerdán. Coldo tomó partido por Ábalos. Los problemas empezaron a acumularse para Ábalos cuando se desveló el caso Delsi Rodríguez. Del entorno de Coldo, dicen en el PSOE, salió la información de la clínica de Navarra de Cerdán. Cayeron todos menos Cerdán, que sigue en Ferrazo Waterloo contra viento y marea. Con lo cual entendemos que en esta contienda ha salido beneficiado Santos Cerdán e incluso se podría interpretar que que ahora tenga tanta relevancia y se empieza a investigar, puede ser parte de una guerra interna en el seno del PSOE por hacerse con el poder. Y ahora con esta noticia cerramos el podcast de hoy, día 24 de febrero, y muchísimas gracias a todos por verme.